Saludos para todos y cada uno de ustedes un día más que Dios nos permite un día más que la vida que el destino nos está regalando a cada uno de nosotros les saluda a todos ustedes a Michael los saballos para mí es un gusto compartir estos diferentes temas estos contenidos que yo espero sea para el mayor enriquecimiento de nuestra vida de nuestro diario andar el día de hoy yo creo que es importante hablar de la amistad que es la amistad muchos le podemos dar diferentes significados y sentidos la amistad es una relación entre dos o más personas es la relación interpersonal más común que existe en los seres humanos a lo largo y ancho de nuestra vida hasta nuestro fin es la comunicación que logramos tener los unos con los otros en muchas ocasiones podemos dilatar minutos momentos horas segundos en otras ocasiones días meses y años para poder entablar una comunicación o una amistad pero yo creo que va más allá de comunicarnos de hablarnos va la amistad en la confianza mutua con todos y cada uno de nosotros la amistad se va construyendo paso a paso no se hace en dos o tres segundos segundos se empieza en dos o tres segundos pero no se hace la amistad verdadera en pocos momentos en este día compartir con ustedes que la amistad va más allá de los paseos la amistad va más allá del acompañamiento a un restaurante para irnos a distraer a divertirnos no sólo se trata la amistad en los momentos de salud salidas en los momentos de alegría la amistad debe permanecer siempre en la lealtad porque muchas veces no existe la lealtad en la solidaridad en los momentos duros en los momentos difíciles ahí debe de existir la verdadera amistad por ejemplo y que es lo más común cuando estamos pasando una situación difícil sea económica familiar cuando perdemos un ser querido ahí debe estar ahí debe estar la mano del amigo que te brinda su mano para decirte aquí estoy yo para ayudarte no nos confundamos no nos equivoquemos la amistad vamos allá de una salida y de una diversión gracias por ver nuestros videos gracias por seguirnos nuestro mayor agradecimiento recuerde que acá en la parte de arriba está la dirección para que también se suscriba a nuestro canal de youtube y por supuesto también agradecer a sandino récord quien es el productor pues de todo este contenido que compartimos con ustedes gracias